Hola y bienvenidos fans de Reviagames, soy Leviator y estamos aquí en Doom, un día más, continuamos donde lo dejamos, en el trenecito, buscamos las instalaciones privadas de Olivia Pierce, como siempre, no estamos haciendo otra cosa más que buscar a la tipa esta para montarla. Persona, ve que nos conozcamos en persona. Ah, sí. Mi despacho está en la segunda planta. Pero tú no eres una persona, eres un robot, lo cual hace cambiar un poco la mecánica de... no me puedo mover, pero... ah, vale, no sé, no me puedo mover. ¡Yupi! ¡Un cadáver! ¡Hola! Ni no ni... ni no ni... uff. ¡Vámonos! Pues nada. ¡Uh! ¡Huevo! ¿Hay alguien matando a ti? ¿Es un demonio? ¡Uh! ¡Vale, eres tú! Así es más fuerte, ¿verdad? En la cabeza, sí. ¡Ja, ja! Te has comido el corazón, ¿eh? Te tengo el corazón en un puño. ¡Oh, oh! ¡Ey, váteres! No hay nada aquí. ¿Nada? ¿En serio? Bueno, vamos a ver un poco así el mapa. Hay escudo, él en otro lado. Mira, hay de todo. Hay un pretorio de todo. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Por qué me tocas siquiera? Madre mía. Es hora de curarse. ¡Ay! ¿Ves? Habéis hecho perder munición. Espero que estéis contentos. Bloqueo de área en efecto seguridad es dedicada a un bloqueo de seguridad desempeño de la UA-C contra el personal de seguridad. ¿Por qué? ¡Oh! ¿Una pelotita? ¡Dámela! ¡Sí! ¿Qué nos ponemos? Hace mucho que no encuentro ninguna pelotita. ¿Qué nos ponemos? Vale, ya vamos full salud. Vale, vamos a ir full munición. Vamos a ir... Eso, ¿no? Poco a poco. Haciéndolo todo. Ah, vale. Ya hemos quitado el... De la escopeta. ¿No se ha quitado esto entonces? ¡Que te caes! Ahí está el pretorio y el mapa, parece. A ver, ¿qué dice? ¡Joder! ¡Qué pesado tú! No, no quiero. Quiero la explosiva. Bueno, vámonos. Yo que sé, ya abriremos esto de algún modo. Alguna forma habrá de abrirlo, digo yo. ¡Que te quites! ¡Suis pesados, eh! A ver si le puedo dar. No me importa. No sé, tío. Iba a escucharlo, pero ¿pa' qué? ¡Ay! Que tengo el... Tengo puesto el... Vale, ahora es lo de la bomba. ¡Uy! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Quita! ¡Quita! ¡Ju-ju! Es la mejor arma, tío. No tiene parangón. No estamos aceptando a suficientes solicitantes y nuestra fe no es nada sin creyentes. No podemos seguir nuestro trabajo sin ellos. ¿Creyentes? ¿Y qué clase de trabajo estás haciendo, Olivia? Hace meses que no veo un informe de tu equipo. Puedo confiar en que te mantendrás al margen y controlarás la situación. ¡Jajay! Por supuesto. Creo en nuestra labor. Pero... Para que podamos progresar... Tendremos que hacer sacrificios aún mayores. ¡Jajay! Esto no es progreso, es una locura. La Junta entiende la naturaleza peculiar de tu labor. Y nadie ignora lo que esos sacrificios significan para la humanidad. Pero ya no consideramos que tu opinión sea sensata. ¡Estás loca! Básicamente. Eh, ahora podemos volver atrás. ¡Ah! ¿No era por aquí? ¿Era por aquí? Era por aquí. Vamos a volver un momentito. Porque probablemente sí que sea eso para... O sea, que ya hayamos desbloqueado eso. ¡Ah, no! Bloqueo de arena de efecto. Seguridad de arena no verificada. Bloquea... Hay un bloqueo por seguridad de los empleados de la UAC. No sé, tío. Vale. Esto no era. Nivel de seguridad... O sea, hay que ir abriendo seguridad. Y esto será la última, ¿no? Probablemente. Entonces, la pereza del secreto será volver. Acordate que tienes que volver. ¡Jope! Siempre estoy dando la R para recargar. Esa mala costumbre del resto de videojuegos. Vale, pues nos hemos abierto aquí. Eh, no me toques. ¿Cómo te he quedado? ¿Te ha dolido un poco? ¡Muere! ¡Oh! Y ya está. ¡Cucú! ¡Te he visto! ¡Qué rascondas! ¡Mamón! ¡Uy! ¡Oh, qué bien! ¡Velas! ¿Cómo han conseguido velas aquí? ¿Por qué hay velas aquí? ¡Uh, bien! Eso es guay. Vale. Vamos a hacer la cosa guay. ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Uy! Perdón. Pensaba que eras. ¡Uh! ¡Berserker! 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 ¡Hola! ¡Berserker! ¡Hola! ¿Dónde estás? Ven pa' acá. ¡Ven pa' acá! ¿Quién más? ¿Otro? ¿Otro más? ¿Alguien más? ¿Más interesados? ¡Oh, que tengo que subir! ¡Oh, no me da para subir! ¡Qué pena! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Os sigo teniendo miedo, no sé por qué. ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero por eso! ¡Ja, ja! ¡Hasta luego! ¡Ojo! ¡Está molado! ¡Vale! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Oh, sí! ¡Vamos a ello! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡No, vamos! ¡Hola! ¡Uy! ¡No puedo! ¡No! ¡Quiero la! ¡Quiero la guay! Bueno, eso también vale ¡Aaah! ¡Lo has aplastado con el cañón! ¡Ostras! Espérate que me encierro ¡Mí mismo! ¡Y tú! ¡Y tú otro! ¡Ujú! 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 ¡Y tú otro! ¿Alguien más? ¡Tú! ¡Ujú! ¡Ujú! ¿Quién queda? Me cago en Por fin Sí Bien 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 No hay nada por aquí Nada por aquí Abajo Pero ese abajo es un abajo más distinto Más diferente ¿Qué haces? ¿Qué pasa? No te preocupes por la actualización del sistema Es un prototipo de nuestro lazo interdimensional Una forma de traerte de vuelta del infierno Perdón por la sacudida Pero creo que no lo habrías aceptado de forma voluntaria Pues no Soy el doctor Samuel Hayden No puedo disparar, ¿verdad? Tengo todo lo necesario en mi despacho Por aquí, por favor No me deja disparar Ah, sí, sí que me deja ¿Puedo dispararle? A ver qué pasa No me deja, la verdad Ha levantado el arma Ha levantado el arma En lo cual me mosquea Ha habido un momento de levantar el arma ¿Podría haber disparado en ese momento? Un final Un final secreto O simplemente te mata él o algo así Me sale que la salida está aquí A ver, no sé Coge todo lo que te haga falta Oh, pues, gracias No sé por qué tenías aquí tanto escudo, pero vale Oh, oh Qué guay, ¿no? Soy yo La destrucción de la Torre Argent es devastadora Tampoco tenías mucho más, eh Pero estoy decidido a ayudarte a cerrar el portal Tampoco había más, eh No te vengas arriba con que, wow, te estoy dando mil cosas Todo nuestro trabajo y nuestros conocimientos sobre su mundo Proceden de las inscripciones de un gran artefacto de piedra que sacamos del infierno al principio del programa Lo llamamos la Piedra Hélice Es el objeto más preciado que tenemos Olivia estaba obsesionada con ella Gracias a la Piedra aprendimos a manipular la energía del infierno A nuestro antojo A aprovechar sus recursos También nos llevó hasta ti La Piedra Hélice nos mostró cómo dominar el poder del pozo Y creo que te mostrará cómo cerrarlo Hace años que Olivia guarda la hélice en su despacho privado de los laboratorios Lázaro Al que solo se puede acceder por un ascensor seguro desde el complejo de investigación avanzada Al otro lado de la cima Te gustan las armas, no cabe duda Estoy seguro de que allí encontrarás algo útil Ah, sí, una espada de fuego, por favor El ascensor de servicio está al final del pasillo A que te pego un tiro No me dejas, ¿verdad? Me cago en la leche Ha levantado el arma, eh, el tipo este Algo no le mola de este rollo Porque voy a levantar la mano ¡Dámelo! ¡Ay, vámonos! No hay música ascensor ¿Qué tipo de instalación de Marte es esta? Que no tiene música ascensor Chupi Samuel Hayden Gasolina Hola ¡Ey, te he pillado! Y sin mirar el mapa Tú eras muy obvio, ¿verdad? Estabas aquí como... Super... ¡No te caes! Buscar y destruir ¿Qué es eso? O sea, ¿qué tenía que hacer? ¡Oh! Desafío completado No sé lo que era exactamente Pero vale Ah, vale, digo No estoy en ningún lado Ah, ahí hay una... Bueno, era una... De la prueba arcana ¿Qué pasa? ¡Uh! Hola Nada Cerrado Dame eso ¡Uh! ¡Rapidez! ¡Ah! ¡Oh, hoy! ¡Oh, hoy! ¡Oh, hoy! ¡Oh, hoy! ¡Oh, hoy! ¡Madre mía! Ya va como armadura ¡Oh, hoy! ¡Oh, hoy! ¡Upi! ¡Ah! ¡Feo! ¡Gordo! ¡Ja, ja! Y ha petado ¡Eh! Esto es mío Sea lo que sea Ah, no, no puedo Claro, obviamente ¡Uh, uy! Creo que no le has dado Habría estado bien ¡Bum! Y tú fuera ¡Ah, ajá! ¡Qué hay, a bicho! ¡Baja de ahí! ¡Ah, ha muerto! Bueno, le echaremos de menos Ah, 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 ah! ¿Dónde estás? Ah, aquí ¡Epa! A este siempre le ha La plaza es la cabeza Lo cabezón que es ¡Oh, otro de los tuyos! ¡Juego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que tiene cosas! ¡Míralo! ¡Tira cosas! Espera Quiero el... Esto me vale ¡Muere! ¡Ah! Ha muerto ¡Ja, ja, ja! ¡Jope! Este último Este último me lo esperaba Más épico Pero vale Yo no soy quien Esto para mí A ver si hay algo por aquí Hay una prueba arcana Por ahí Pero no me interesa Porque yo no quiero Hacer las pruebas arcanas Porque siempre luego Tardo la vida En hacerlas Pero bueno Vamos a verle al menos Va fluidísimo Hoy, eh Hoy va genial Me encanta Vamos a usar Un rato esto Que lo tenemos a tope A ver ¿Qué es? Al menos que un fuchillo asalto pesado Elimina todos los blancos Antes de que se acabe el tiempo Después de que baja El movimiento Eso está permitido Durante 3 segundos ¡Oh! Vale Entiendo O sea Me quedo Me quedo quieto ¿No? O sea Disparo 3 segundos Y me quedo quieto ¡Buah! Difícil, ¿no? Ostras Se puede liar Depende de los bichos que haya Se parecen bichos grandes Depende de muchas cosas Todo depende de todo El tiempo es relativo La masa depende de la velocidad De la gravedad No, no ¿De qué dependía la masa? ¡Ah! No me acuerdo La masa dependía de algo Según la relatividad La masa de un objeto Dependía de un factor Que descubrió Einstein No me acuerdo Creo que era de la gravedad Pero no me acuerdo Y como no voy a decir Cosas así Porque me equivoco Y la gente me pega luego Vale A ver Prueba runica Bueno, claro Si carga En serio Vamos a ir a esta velocidad Pues va a ser difícil La verdad Si vamos así Ha inventado Bueno, a ver O sea, a ver Nada, sí No vamos a poder, ¿verdad? No me va a dejar No, me saldré de la Me voy a salir de la prueba Es una pena Nada, que va Si no Eh... Ahí del desafío Me vas a ir Pues que Cuando Si va mal así Bueno, ya pasó una vez Me salgo Y en teoría Si vuelvo a entrar Eh... De ir bien Y digo No sé por qué es esto Pero es Y hay que convivir con ello We have to deal with it Pero lo vamos a intentar Hombre, al menos Lo de que solo te puedes mover Tres segundos Pues estar bien Yo creo que habrá bichos Eh... Habrá los imp No llegar a haber grandes Pero porque si hay grandes Estás muertísimo tú ¿No? A veces los demonios Se atacarán unos a otros Aprovecha esto a tu favor Sin motivo Son disputas personales En plan Hay un lore interno De que hay demonios Que se acuestan Con la mujer de otro O... No sé, tío Es posible Un video de un tío No sé Me voy a callar Me voy a callar Ay... Qué tonterías más grandes Odio esto, tío Odio las pantallas de carga Y hoy todo Yo y todo el mundo Todo el mundo y yo Os podría leer Un libro Mientras Las pantallas de carga ¿Sabes? El tesoro del rey ¿Qué? ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Eso es un no? Ah, pues un sí ¿Lo intentamos o lo intentamos? Vamos a intentar Mira, bueno, veche Mira, va Vamos a intentar Tengo 7 puntos Y 7 fichas Me voy a colocar ahora algo Me voy a colocar ahora algo Mira, pues voy a leeros Un librito, ¿vale? El tesoro del rey Me cago en la leche Le faltan páginas Pues nada No hay libro Le falta el principio Oh, es que es muy viejo Lo acabo de coger De... Porque hemos pintado la habitación Oh, le faltan Un huevo de páginas Bueno, pero además un montón Desde las 6 hasta las 15 Le faltan Y luego ya parece Que está todo completo Pero... A saber, ¿sabes? ¿Vamos o no vamos? No vamos, ¿verdad? Es una cosa de azar A veces va, otras veces no Pero es que si va así No va a funcionar Y no puedo hacerlo si no Así que no sé Ya lo haré cuando no esté grabando No sé, es un asco La verdad Es un asco No entiendo ¿Por qué? Supongo que al final Mierda, que mierda Habrá que cambiarlo O hacer algo con él Porque tela Pues que asco Le faltan un montón de páginas Y sin ese montón de páginas No puedes No puedes leer Porque es un libro de estos De múltiples finales De que tú lees un poco Y... Y en un momento te dice Si quieres hacer tal Ve a la página tal Si quieres hacer tal Y a mí el niño no me gustaba Y lo acabo de ver ahora Y digo, a lo mejor me lo leo Pero si le falta tanto A lo mejor está en otro lado Sí, míralas Están al final ¿Puede ser? Sí No No lo sé Hay páginas al final 14, 10, 9 Podría intentar recomponerlo Pero me tiraría bastante rato Vale, lo típico No vuelvo a hacer pruebas rúnicas Que se me va El juego Deja de funcionar Lo típico de... Deja de funcionar Vale Pues no es por aquí ¿Dónde es? Es por allí Al otro lado Vámonos Nada Cuando intento hacer pruebas rúnicas Va mal Y lo he tenido que apagar Y he dejado de grabar Por lo tanto Tendré que juntar el vídeo Lo cual es una verdadera pereza Pero habrá que hacerlo Y es por aquí Vámonos El otro día estuve pensando En la palabra Umbas No es por aquí Bueno, me marca para allá Pero para allá, ¿a qué? En la palabra Umbasa Es padre, ¿no? En... En algún idioma En Zulu Puede ser ¡Padre! Está optosa Me mola más ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Sí, sí Que hay una célula Arian ¡De pie! ¡Dame todo! No tiene... No tiene que quedar tantas Porque... O sea, me refiero No tiene que quedar mucho de juego Porque... De estas No puede haber muchas más Me refiero ¿Cuántas quedan? Ahí... Quedan cuatro Y yo he cogido la... ¿Quedan cuatro? Pues si yo me he dejado Alguna que otra O sea, que quedan menos A no ser que... Cojas todo eso Y... Eh, miras por ahí ¡Ay! ¡Ay! Pues me he dejado... Me he dejado todo lo de las islas Me cachis Me he dejado lo que había en las islas Bueno, no pasa nada Me refiero a eso Y todavía no hemos visto un solo boss Que sé que hay bosses finales Pues todavía no hemos peleado Contra uno solo ¡Ah! Espérate Sal de ahí Espera Que... Esto es... Míralo ¡Ah! ¡Qué cabrito! Está al otro lado Me cago en ¡Ah! ¡Ah! ¡Norl! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Venga ya, hombre! Ahora Ah, ah, ah... Por aquí Por aquí Vale, esto será para coger eso, ¿no? ¿O qué? ¿Va a morir? ¡Oh! ¡Ah! Vale Esto era para esto ¡Ah! Vale, pero ¿para qué? Es por aquí No sé Pensaba que estaba consiguiendo Entonces me he dejado cosas ¡Otra vez! ¡Qué bien! Me estoy dejando todo ¡Ah! ¡Eh! Vale, esa armadura solo Vale Esto es esto ¡Ah! Vale, esto es esto ¡Madre mía! ¡Ha petado todo! Vale, esto es esto Y esto es... ¿Es cíclico entonces esto? O sea, por los dos lados hay lo mismo Vamos a mirarlo Ah, no, es que no se ve nada ¡Ah, sí! Mira, ese es simétrico A eso me refiero Que por los dos lados hay lo mismo Y está esto Vale, por ahí hemos ido Por aquí hemos ido ¿No? No, pero eso parece que va a petar ¡Ay! Me he caído Bueno, no he muerto ¡Oh! ¡Dios! Vale Vale, es por aquí Esta es Es por aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Por aquí Por aquí Y ahora por aquí Ya está ¡Hey, hey! ¡Hola! Dame eso Vamos a mejorar algo La resistencia ambiental Esto lo tenemos entero Aumenta la capacidad de equipo Reluce el tiempo de recarga Aumenta el efecto de los potenciadores Aumenta la velocidad de algunas acciones Como por ejemplo Te coge más rápido los salientes Venga Por ejemplo ¿Y esto? Intercambio las modificaciones de armas más rápido Es que no me interesa eso para nada O sea, no me intercambio las modificaciones Esto es lo de la granada, ¿no? Pues venga La granada Aumenta toda de cargas Esto no sé lo que es Pero vale ¡Hala! Ahí está ¡Ah! O sea que puedo tener dos granadas Puede ser ¿Cómo se tiraba la granada? ¿Con la Q? ¿Con la G? ¿Con la G? ¿Con la G o con la Q? Ah, no Con la G ponían la... Mira, con la Q Ah, no Pues tampoco ¡Ah! Vale, ahora con el botón central Este, este Vale, puedo tener hasta dos ¿Ves? Ahora puedo tener hasta dos Hola Joder, eres durísimo Ah, un señor Pensaba que... No sé por qué pensaba que era la tal Olivia Lo he pensado que era absurdo Ábrete, hombre Me cago en la leche ¿Qué golpes le da a veces? Nada que no ¡Venga, hombre! ¡Ay! ¡Cómo deja... Cómo quita las ganas de jugar Esto Cada vez que te voy a grabar Doom Pienso ¡Ay, Dios! Es que va a ir mal ¿He hecho algo? Ahora, tío No sé Tengo que coger una cabeza, ¿verdad? La de alguien Hola ¿Cómo la llevas? ¡Juta! Alguien de aquí Habrá que coger la cabeza de alguien de ahí Esto está cerrado Esto Esto no es nada Como dios los de los escudos, de verdad ¿Qué te caes? ¡Ajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, es muerto! Vale ¿Y por dónde es entonces? Si ahí no puedo meter el ojete Ah, se ha abierto esto Perdón ¿Qué te caes? Nada Nada Nada, nada, nada No, no, no me interesa Gracias Aquí no hay nada Absolutamente nada Pues que bien Eh, espera Sí, esto es algo ¿Qué ha hecho? ¿Qué besos que sois tú? ¿Qué he hecho? Algo he tocado Trastea separador Prueba de componentes ¿Qué hace esto? ¿Que pongo en medio o me muero? Oh, wow No me deja hacerlo infinitamente ¿Pero qué hace esto? ¿Cómo aplico esto a mi vida diaria? Ah, puede ser de un lado Puedes hacerlo de un lado para otro No sé Un momento, pasamos Vamos a seguir viviendo todo Eh, eh, eh Dame tu cabeza Ojo, a lo mejor el torso entero No sé Vale Está guay Está bien Es bonito Llevarse un torso entero Siempre gusta que se dice, ¿no? Ah, por aquí no se puede Y por aquí sí Y habrá algo ¿Creáis? ¿Nada? ¿Solo esto? Ahí está, hombre Es algo que sois Ahí he entrado No, aquí no Pero habrá lo mismo La prueba esta Que no sé lo que hace Ah, los ha matado Ah, bueno Al menos a los que estaban cerca Los ha matado No sé Yo le doy y me voy Hasta luego Total Tengo que meter la cabeza aquí Así que pongo más Doctor Peters Pobre Doctor Peters Perdió la cabeza Ay ¿Qué hice? La explosión comenzará En 5 4 3 2 Pero si he metido la cabeza Voy a morir Ay, se ha abierto esto Ah, vale, ya entiendo Tengo que quedarme de arriba Vale, vale, vale Ha abierto un láser Tengo que quedarme de arriba entonces Pero si soy el Doctor Peters He abierto la puerta La cabeza Doctor Peters Soy el Doctor Peters Yo soy el Doctor Peters No, yo soy el Doctor Peters Ahí Está la cabeza y el marine Yo soy el Doctor Peters He dicho que no Que yo soy el Doctor Peters Madre mía Doctor Peters Como le ha liado usted El Doctor Peters Es un generador de caos El Doctor Peters ¿Cómo le dice el Doctor Peters A su mujer que Que ha muerto, tío Que han usado su cabeza Para Para uso indigno De una puerta Doctor Peters Madre mía Doctor Peters Es usted un galán ¿Tiene que volver a coger al Doctor Peters? O ya Entramos de dentro Me dedico que tendré que cogerle Bueno No, por favor No me digas que vas a ir mal Por Dios No No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Venga, por favor Funciona Por favor Por favor No has hecho más que tener que volver a cargar Ahora Sí No Sí No Sí Gracias a Dios Escaneando Personal no autorizado Yo me quedo aquí La explosión comenzará en 5 4 3 2 1 Vaya por Dios Ajá He sobrevivido Bien Activando sistema de seguridad No Ojo Da igual Aquí no me pilla Ahoy Qué buen sistema de seguridad ¿No? Hay que hacer algo Hay que romper algo Hasta luego ¿Qué hago? Cuántas pasadas vas a hacer ¿Otra? Ah Eh Ajajajai Uy Peto Ay Peto todavía más Dame eso Sea lo que sea ¿Esto es un cañón? Ah Es un arma Logro desbloqueado Una vieja amiga ¿Qué hace? Mata Simplemente Apretes el botón y muere Y muere Todo ser vivo Que haya en Marte Menos tú Está ya bien BFG 9000 La BFG 9000 es un arma de gran potencia Que se accede A que se accede pulsando T Usala para devastar a tus enemigos O sea No está como las armas normales Se accede pulsando T Vale E continuar Tienes tres cargas Parece como la La motosierra ¿No? Hasta luego Que cabritos Como saben que te lo tienen que poner ahí Directamente Moristeis ¿verdad? Uh Esto huele a vos Uy Te dan armas Esto huele a vos Esto huele a vos Esto huele a vos Esto huele a vos Venga Venga hombre Que me echo daño yo Uh Ay No, no, no Tú no Tú eres asqueroso Uh 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 Muere Ah Ah No Me lo he comido ahí No tú Hay que matarlo Hay que matarlo Necesito la vida Muere ahí Vale Ya está Ya está Necesitaba la vida Ya está Todo va bien ¿Qué es esto? Ah Muy rico Jorl Epac Corazón Ay Estás muerto Y todo Gracias Fuera cabeza Como cambiaba de arma No me acuerdo Oh Espera He visto Daño Cuádruple Básicamente Esto es Un disparo Una muerte ¿No? Oh 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 Cuádruple Uy Espérate Con la tontería Me moriré Calla Calla Hola Hola ¿Cómo te quedas? Uy Oh, oh, no te había visto Eh, pero tenemos Una cosa ¿Qué es esto? ¡Hasta luego! Ya está, solo quería ver ¿Qué pasaba? ¡Muyo! Ah, tú eres el que se mueve Chula pa' otro ¡Puta! ¡Ven aquí! ¡Bicho! ¡Ven aquí! ¡Huy va! ¡Perdón! ¡Huy va! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Huy va! ¡Perdón! ¡Huy va! ¡Perdón! ¡Huy va! ¡Huy va! ¡Perdón! ¡Huy va! ¡Perdón! ¡Para mí! ¡Hasta luego, bicho! Uy, venga, ya claro que sí, otro Mete más Doctor Peters, venga conmigo Ayúdeme Sacan la cabeza, matas a uno con la cabeza Madre mía, esto está lleno de gente No sé, poco a poco ¿Qué dice? Porque hacen cosas en el suelo Hay que haber munición, armas, vida Gracias Ay, cohetes Los cohetes servirán También tengo granadas ¿Ha petado o no ha petado el cohete? No lo tengo, claro ¿Qué? ¿Sabes quién es más tonto o qué? ¿Tú qué son cohetes, eh? Que tampoco Me cago en la leche ¿Qué te da ahí? Al menos me sobran estas cosas cuando las uso Es que me está dando Upe, no, me ha echado el ácido Qué asco da, me ha echado el ácido 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 Uy, es que encima Arriba hay dos, ¿verdad? O sea, hay dos abajo y dos arriba Madre mía Si hay nidos, sangrientos activos cerca Permanece a bloqueada Claro Tiene cierto Posee cierto sentido Si no, pues Podrías pasar de esas cosas Anda, mira Acabo de ver en Instagram Una foto de Doom Que sale en el techo Una foto de Vault-Tec De O sea, de De Bioshock, voy a decir De Fallout Full Bethesda Voy a guardar la munición de esta cosa Ay, Dios, qué asco Venid aquí, porfa Si es para no tener que gastar la cosa esa No nos confunda Venga Es verdad Ya está Eje Ya está Vale, vamos a ir full Vamos a cogerlo todo A ver, poco a poco, ¿eh? Me cago en la leche ¡Calla! Vamos a cogerlo así un poco todo Vamos a guardarlo del daño Cuadruple Para cuando de verdad Sea necesario O sea, para cuando esté Y para cuando esté Estoy lleno de gente, vale Ok, momento O sea, el tonto este Y poco más ¿Qué pasao? ¡Ay, Dios! ¿Me ha explotado? Aquí hay más Ey, tomad Coger eso Coger eso Esto, lo quiero Lo quiero Lo quiero ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? Ah, vale Era una carga de la cosa esa Guay ¡Hasta luego! Uy, no me queda esto Pero tú sí ¡Muere! Vale, tenemos vida Hola ¿Qué te caes? ¡Muere! Ya está Muerto Había por ahí Munición de la Bueno, munición no Había gasolina Para la El trasto este Pero no ha puesto dónde Que escodáis los De la ¡Eh! Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay ¡Oh! Vida Vale ¡Uh! No, no, no Vale, está de la cosa esa Fea Eh, no Te quiero a ti No, tampoco A ti Este es lo que quiero yo Esto Ojo Está El bicho ese Fastidiándomela Ahí está Esto quería yo ¡Hasta luego! Me quedan dos Vale, espera Vosotros Podéis caer con esto En teoría Esta medida Esta es vida Constantemente Y aún no hemos usado Daño cuádruple Lo cual Es bueno Porque vamos a cogerlo ya ¡Ay! Me he transportado ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡No, no! ¡No quiero! Esto quiero Vale Vamos allá Hasta luego ¿Han muerto los dos Sí Básicamente hemos Eliminado al universo Con este último golpe Alerta Hasta el servicio del ático A punto de llegar No será tan bonito ¿Verdad? Presencia de moneta Niveles peligrosos Lo que es activo Me cago en justo ahora Se me acaba la Me cago en el Ven, 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 ven Hola Uy, me te he transportado Ha muerto uno Al menos ¿Quiere Satanás? Ay, con la pistolita A ver qué pasa ¡Yiii! ¡Por Peters! Por el Dr. Peters Todo por el Dr. Peters Hola, vámonos ¿Hemos llegado ya? ¿Fin del nivel? ¡Sí! Se acabó Gracias a todo Y todo Gracias al Dr. Peters Nuestro querido Dr. Peters ¡Yupi! No he hecho nada de esto Vale Pues nada Guardar y salir Y próximamente más ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!